¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estos dos freestylers que vienen rajándose, dejando la garganta y dejando el alma y el corazón aquí. Así que, por favor, menos abucheos y más amor y que alces la mano porque vas a tener que disfrutar. Easy Mode, palabra cada 10 segundos. ¿Lo tienes demandado? Ey, 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 ey. Correcto. Manos en el aire, ¿qué pasó? Mano arriba. Mano arriba, gente. Mano, se la come y se lo damos en 3, 2, 1. Let's go. Ey, yo, mano, te juro que tengo este freestyle para poder ganarte de ley. En DVD tu cuerpo dividía el momento de hacer freestyle. Hoy día no es un cuento, pero ya llegó el Blu-ray. El Rey Blue. Así que tan solo en crack y no temas. Mano, te juro que tienes problemas. Solo ganaría en la ronda de acapella porque es bueno para declamar poemas. Oh, shit. Hermano, te juro que tengo el rap y no pueden competir conmigo si vengo a improvisar. Me ponen desalado, más al lado es mi rival. Es un caracol queriendo jugar al futsal. Se muere al intentarlo. Mano, te juro que yo tengo más de ciencia. Me puse fuerza, velocidad, inteligencia. Soy el producto de la eugenesia. Sigue, sigue, sigue. Te juro que yo tengo más camarada y por eso que tú solo la cagas. Tú no eres T-Rex o T-Rex. Te recuperé hasta esta entrada. Encuesta programada, respuesta equivocada. Así que yo te gano porque tengo el R&P que no pueden competir conmigo de frente en la fluidez. Esta es una encuesta y eso lo sé bien. Él no ganaría ni por la A, ni por la B, ni por la C. Mano, sí, dile. Yo, 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 yo. V-Kai en la casa. V-Kai, V-Kai, V-I-J-A-Y. Dicelo damos en 3, 2, 1, let's go. V-I-J-A-Y, con tu salud se juega. Porque viéndote bien, tú contra mí estás hasta las huevas. Poco tiempo te queda, no es la eutanasia. Da gracias que ahora te mueras. Y es involuntario, porque te juro, no quería yo matar a mi adversario. Pero tengo dos lados y uno dice lo contrario. Por ese mismo lado ya que he matado a varios. Tu mundo es de colores, como las flores. Tu tristeza, tus rencores. El odio contra los mejores. Pero tranquilo, Kian, yo te quiero. Espero que empeores. Te voy a sumergir en mar de lágrimas. Serán tuyas. Página por página hago que destruyas la vida tuya. Te gano hasta con el vaso de la grulla. Una más, una más. Tú estás en esta carretera. El weón va a 140 y aún ni se entera. ¿Por qué será? Porque está fumando la buena. ¿Y quién se la dio? Ni era. Ah, no, perdón, así no era. Última. ¿Esto es un plagio? ¿O soy el mejor en esto, carajo? ¡Yes! Yo soy un plagio. La copia rima perfecta. Pero mi detector de copias no te detecta. Tiempo. Cambio de base. Hardball, palabra cada cinco segundos. Inicias tú, Bihai. Demandado. Bihai Cash, motherfucker. No me tomo fotos. No, mentira. Ya. Manos en el aire, Lima. Bihai Cash. Mira. Escúchalo, escúchalo, escúchalo. Ok, quedan todos con las manos en el aire. Yes, 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 yes. Ok, Bihai, avisa y lo damos en tres, 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 dos, dos, uno. Entro demasiado, cabrón. Tengo un don maldito. Te doy una galleta, pero con el micro. Te doy una receta, pa' que así le meta. Pero es la mitad como Bob Esponja, no doy completa. Yes, yes. Es escarapela, se escarapela tu cuerpo cuando escuchas mi rima, cual ritmo, Delia. Yes. Te hago un corte y no es DJ demandado. Es el de venezolano que está sentado allá al lado. Ah. Soy historiador porque cuento tu historia. Todos han sido derrotas, no tienes tiempos de gloria. Yeah. Hay que imitar a este rapero. Sí. Ay, sí, yo soy Kian, el más certero. Oh. Type, mi talento es como un fly. Yeah. Mami, tú te vas con el aire. Yeah. Yo soy furioso como un freestyler. Sí. Como rápidos y furiosos Toretto, no me para na'. Dale, dale, dale. Una jirafa, mi hermano, qué bello. Vas a tener algo dentro del cuello y no lo de ellos. Hablo de que estamos unidos, pero a ti nadie te quiere, así que estás jodido. Sigue, B.K., sigue. Tú tienes una coraza que mi rap traspasa. Antes yo era un chico de casa. Ahora pregunta por mí, soy la peor amenaza. Hasta mi mamá sabe que rompo las tazas. Última. Última. Una más. Tiempo, 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 tiempo. Manda arriba, eh, manda arriba. Tres, dos, uno. Let's go. Darle mano porque yo soy picante. No sale si es que tú te picas antes. Ella es mano por eso que tan solo eres comediante. Soy tiempo neval, soy Sayan cantante. Así que te gano luego que no puedes conmigo, sea tonta. En saludo a letras, también tiene mecha corta. Y como lo dije a la muchacha, te gano el fichero sin fechas, ni fichas, ni fachas. Por eso que tengo el rap, yo rapeo a diario, mi querida Ana Frank. Así que te voy a ganar, primera derrota, es tu cuota mensual. Cámbiame de esta rubrica, que New Era tenía mejor para su salas músicas. Así ves que amigo, si te doy golpes directos, no sales vivo. Así que tan solo tengo rap freestyle. No voy a volver al pasado, volvió al pasado, llamándose B-Hi. Voy a emparejar las cosas con wishline. Uno aquí que hay, disparo con crossfire. Voy al garaje, mano, por eso que no me basta. Es tienda de garaje, su ganado ven subasta. Porque hay diferencia, bobo, yo he ganado todo. Y tú eres ganado en la boca del lobo. ¡Tiempo! Temáticas. Ok, cuatro salidas, inicias tú aquí, ¿eh? Ya. El mandado, ¿lo tienes? Cuando quieras, hermano. Ladies and gentlemen, bienvenidos a Freestyle Masters Series Perú 2021. Tirando pa' el 22. Terminando en el 23, ¿ok? ¡Manos en el aire! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ey, yo! ¡Manda arriba! Y ya lo damos en 3, 3, 2, 1. ¡A ver qué me manita pone en mano, por eso que tú eres tarado. El momento que yo tengo más versos es improvisado, amigo. Aplicado y un aplicativo, no tienes tanto contenido pa'l dispositivo. Así que yo te gano, soy distinto. No pueden competir contra mi instinto. Porque tú rapeabas y aplicaste solo por el Discord. Ya no es roba pozo, es roba bitcoins. ¡Uh, uh, uh, uh! Hermano, te juro que tengo rap y tú no sabes la mierda que tan solo te explique. ¿Quieres ganar behind enfrentando a Enrique? Hoy día todos se caen, menos Twitter. ¡Última, hombre! ¿Por qué sabes que tengo rap? ¡Yeah! ¿No puedes hacer nada conmigo para improvisar? ¿Quieres clase de rap? Llámame por Telegram. En la paloma del Twitter contra paloma de la paz. ¡Cambio! Espera, dame un momento. Un cambio antes de tiempo. Te tomo una foto al momento. Habrá un Photoshop, le pago 10 soles al que le ponga talento. ¡Oh, oh! Eres malo, mi hermano, en el rap. Todas tus rimas las haces con Photomap. Es más, yo no tengo el iPhone 12. Pero si tú compras uno, ni tu cara reconoce. ¡Yes! ¡Uh! Una aplicación, ¿para qué? Si este ya se ha aplicado, en ser huevón. ¡Yeah! Y es más, eres doble cara. Sería más huevón si pa' ser huevón estudiaras. ¡Última! Pero no estudia el tonto. Yo le gano pronto. Me voy para Toronto. Doy aplicación porque me aplico a lo compito. Y estoy aplicado en matar a tontos. ¡Tiempo! Cambio de temática, cambio de base. Inicias tú, Bihay. Temática 2. Cuando quieras, te he mandado manos en el aire. ¡Yes, yeah! What up, son? What up, son? Yes, yes, yo. Okay, yo. Y se lo damos en 3, 3, 3, 2, 2, 1. ¡A ver! Falta, atento, tranquilo, contento. Kian, lo siento. Estás fuera del salón por tu comportamiento. Porque este es un colegio para niños con talento. ¡Yeah! Así que tráeme tu cuaderno de control. Es tan mongol, que afuera de su cuaderno siempre guarda un sol. A comprarse sus stickers del balbum de Puyol. Es tonto y su comportamiento. ¡Yeah! Y hacer que la gente entienda su pensamiento. Pero Kian entiende, da frustramiento. ¡Último! Eres aburrido cuando te comportas. ¡Yeah! Agámalo corta. ¡Sí! Kian ya entiende que nadie te soporta. Ya dijiste que esto era como etapa colegial. ¡Sí! Y yo lo sé porque vieja y en hombre de preescolar. ¡Sí! Sacó 0-0 en esta recta mundial. ¡Yeah! Así que tan solo yo tengo esto de lo que no hace con estos textos. Claro que soy calmado en todo momento. Mi comportamiento es la calma ante los sufrimientos. ¡Oh, shit! Así que no me jodas, soy mementor, mentor. Un día todavía quería tener tormento. ¡Sí! Mano, ¿por qué habla de este comportamiento? Él tiene comportamiento, yo comporte talento. ¡Sí! Así que no me jodas, mano. Por eso tú eres tanado. Al momento que tan solo soy improvisado. En el colegio yo siempre haré el calmado. ¿Por qué? Pero ahora soy agresivo y también mal educado. ¡Tiempo! Random Mom. Kickback. ¿Quién empieza? Pregunta a Niuera. Responde su patrón. Tres respuestas, ¿ok? Son seis salidas de R-square, lo recuerdo. 60 segundos visuales, mantenerlo. ¿Ok? Le he mandado, ¿lo tienes? ¿Curado, listo? Ok. Ok, manos en el aire. ¿Qué pasó, Lima? Desde el primero hasta el último de ir. De derecha a la izquierda, manos en el aire. El que no la levanta, se la co, 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 co. Y se la damos en tres, dos, uno. ¡Let's go! A ver, Kian, ¿qué opinas del procesador i9? La verdad, que bien, porque se mueve. No importa que sea un procesador, computadora. La cosa es que te sirve para hacer hora y jodas. Oye, Kian, ¿qué sigue después del 10? La nota de tu estupidez. O sea que son once y faltaban otros tres para poder hacer a B-High Cash. Muy bien. Pero alguna vez has ido a la cúpula. Obvio que sí, has derroto la burbuja. Sanitaria al momento que te escupí y no te contagie el rap. Solamente fue COVID. ¡Ah, yes, yo! ¿Y qué tal? ¿A ti te gusta lo eléctrico? Obvio que sí, hermano. Eso me hace técnico. ¡Yeah! Porque sabe que en la pista puse energía. Y ahora soy un electroencefalografista. ¡Oh, oh! ¿Y te gustan las bases del DJ demandado en WAP? No, hermano. Me gusta más en WhatsApp cuando me lo pasa. Para poder practicar diciendo, oye, quiero que le saquen la mierda a ese tal B-High. Y B-High, ¿acaso es tu conocido? No, es más, no lo considero ni amigo. Ni amigo, ni conocido. Solamente un hijo más de los tantos colectivos. ¡Y Epoque, yes, ya! Pregunta a quién. Kian responde, B-High o qué, no. Y se lo damos en tres, tres, dos, uno. ¡Aquí! Y una pregunta, ¿te sientes un campeón fidedigno? Claro que no, mi hermano, porque sería maligno. Ya que para eso yo todavía no soy digno. Tengo que matar al niño y luego adaptarme a su ritmo. Tu rima siempre ha tenido algo capicúa. No lo sé, pero seguro tu rima puntúa. ¡Cero! Porque tú no eres un rapero. Con preguntas para tonto y otro tonto mensajero. ¡Yes, yes, ya! ¿Qué fue lo primero que me preguntaste? No lo sé, pregúntalo a tu causa. A Gasper. Porque tu nivel lo copiaste. Ya que los dos atrás se quieren y lo besaste. Gasper, ¿por qué tanto lo nombras? Porque tú eres su sombra. ¡Yes! ¿Por qué lo nombro tanto? Porque vas a sacar un nuevo perfume. ¡Encanto! ¡Yeah! ¿Cómo se llama ese perfume? No lo sé. Asume. ¡New era! Nunca presume. Pero toditas tu baby ya conocen mi perfume. ¿Qué se siente que te griten solo por ser new era? ¡Última! No lo sé, porque se hace tiempo era. Yo soy Vihai Ramera. Así que ya llegó el nuevo. Gríteme quien quiera. ¡Tiempo! ¡Ya! Ok, demandado. Terminaste tu Vihai. Minutos libres. Ahora se viene lo bueno. Demandado, ¿qué me tienes ahí guardada en la maca? ¿Qué tienes ahí? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Demuéstralo. ¡Eh! ¡Yes! ¡Ya! Que lo va todo con la mano arriba. Que lo va todo con la mano arriba. Que lo va todo con la mano arriba. ¡Yes! Sírvete lleno. Sírvete lleno. ¿Qué? Y se lo damos en tres. Tres, 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 dos, 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 uno. ¡Yes! A ver, recapitulo. Con este rapero que rapeaste el culo. ¡Yeah! Si calculo. Su nivel es apuesto que me saldría nulo. ¡Yes! Él te acusó a ti, te dijo que eras un pastrulo. Y ahora quiere venir aquí a hacerla de chulo. ¡Yes, yo! Te acusó a ti de que eras un pastrulo. ¡Yeah! Ya si soplas con la boca, ya imagino cómo sople ese culo. ¡Uh! Porque es un soplón y lo voy a decir como presidente, nuevo mensaje a la nación. ¡Yes! Te mato y todos están de testigos porque yo te abrigo. Tú a mí no me ganas porque tu flow no me da lo que yo pido. ¡Yeah! Tú estás corrompido. Yo maté a tu amigo. ¡Sí! Solo hice bajar porque el cabrón ya está hundido. ¡Yeah! ¡Yeah! Ey, yo te vi con Lizen ahí hablando entre ustedes. ¡Uh! Lizen volteó y le dijo. ¡Kian, tú puedes! ¡Yes! ¡Yes! ¡Kian, sí! ¡Kian, Kian! ¡Tú puedes! ¡Yeah! Pero hoy vine a hacerte a ti lo que le hice a él la jornada nueve. ¡Sigue, sigue! ¡Híjole, perra! ¡Boma! Me llaman Joker y no estoy de broma. Soy el mejor de mi zona. ¡Yeah! Hasta el amor se le llama Roma. ¡Yeah! Pero el amor detona. ¡Uh! Por eso es que el amor de ninguna mujer ya me impresiona. ¡Una más, una más! Hay una más con este rapero que no se ve na. No tiene flow ni capacidad. Yo lo mato con rap y con cualidad. ¡Yeah! ¡Kian, yo ya no soy ñuera! Ya no tengo esa identidad. ¡Sí, sí! Si quieres ponte Kian, ñuera, junior pa' tu personalidad. ¡Yiempo! ¡Manos sin hilal! ¡Ay, yo! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Ok! ¡Y se lo damos en tres, dos, uno! Fuleras ficticias. ¡Yeah! Inventar fuleras, ni güera quiere. ¡Uh, uh! Yo le voy a hablar con la verdad porque la verdad quiere. ¡Sí, sí, sí! Hoy día le doy la verdad. Dixen, jornada nueve. ¡Ah! No, porque no estaba GCR. ¡Yeah! ¡Oh, shit! No estaba GCR, ni güera. ¡Yeah! Así que pena que tienes un problema, mano, porque yo soy tu dilema. ¡Yeah! Habla de Red Bull, si tú eras el consentido. Hasta te sacaba para afuera. ¡Uh! ¿Cuál es la receta secreta? ¿Hacerle una tiradera? ¡Yes! ¡Uh! Forty Night, Night Forty, no me acuerdo. Esa mierda que dice MC, viene behind MC. ¡Yes! Habla de una mujer porque una mujer te engañó cuando ves con otra en el beat. ¡Yeah! Yo no te hablo de ella porque ella te hace más daño solo siendo feliz. ¡Uh! ¡Uh! Siendo feliz. ¡Yeah! Te dañará a ti. ¡Yes! Y no hagas así que él pensó, tema fue este MC. ¡Uh! Hermano, tú te la llevas puesta. ¡Yeah! Solamente fluye y si yo fluyo mejor cuenta como respuesta. Sigue, sigue, sigue. Y si, el nombre se lo había cambiado. ¡Yeah! Porque parece que le habían golpeado en todos los lados. ¡Yes, yo! El destino fue cruel, maligno, fue malo. ¡Sí! Por eso que tú aprendiste a base del palo. Una más, una más, una, una más. A base del palo. ¡Yeah! Por si no entendieron esta mierda porque si no la entiendes tú eres malo. ¡Oh! Ya no es New Era, ahora vivirá de su pasado. ¡Yeah! Porque ya no es nueva era, son los años dorados. ¡Yeah! ¡Tiempo! Cambio de base, segunda. Segundo minuto. Inicia Stucky and the Mandoro. ¿Quién es? ¡Oh, no, 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 no! ¡Un viaje para Qatar, hermano! ¡Ok! ¡Oh, yes, yo, yes, yo, yes, yo! ¡Ok! Quiero aguantado con la mano arriba, quiero aguantado con la mano arriba. ¡Yes, yo, yes, yo! ¡Ok! ¡Yo! Y se lo damos en tres, 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 dos, dos, uno. ¡Sí! ¡No duele pana porque es freestyle! Tengo ganas de mañana cual katana, un samurai. Cuando le bajó el cierre y luego que se la chupó, como perra no te quiere. ¡Sí! Si lo quiere, ¿qué es lo que más le duele? ¡Yeah! Se casó con el rap, pero lo que le duele es que parque de exposición estoy exponiendo al infiel. ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! Dice sigue, sigue rap, quiere con el detective. Mi versatilidad tiene algo que tú no convives. Convivencia solo de viver, vive bajo tierra. ¡Una más! Que tierra mientras pongo bajo sierra. Cierra la boca a tu hijo de perra. Que te he ganado tantas veces que si cuentan erras. Esto no es una batalla, ya perdiste las guerras. ¡Tiempo! Manos en el aire. ¡Y estia! ¡Bumba! ¡Bumba! Con las manos en el aire. ¡Ok! ¡Lima, lima! ¡Yeah! Y se lo damos en tres, 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 dos, 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 uno. ¡Let's go! Tengo que darte la razón porque en algo no erras. Te lo digo hoy aquí en esta guerra. Sí, mi mamá es una perra. ¡Yeah! Porque pa' darme comida hasta escarbaba la tierra. ¡Oh, shit! Tonto, idiota. Tu rap no se nota. Hablas pura mierda y encima la notas. Soy como el jurado y tienes cero de nota. Hablando de mi tema, tú acostumbrado a que escupan. ¡Yeah! En mi carrera porque sé que les frustra. ¡Sí! Por eso les regalo una lupa pa' que vean de cerca que su evento me la chupa. ¡Uh! ¡Uh! Entré a la Red Bull y tú sí entraste por soplón. En la verdad, aunque te duela, maricón. ¡Sí! En la alegra del gueto, no se rata ni ratón. ¡Yeah! 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 Y todo por un cupo. ¡Uh! Da gracia que estoy con el micro si no te escupo. En la puta cara, pero no sé cuál de las dos porque a doble arma dispara. ¡Una más, Bija! ¡Quieren que lo den! ¡Ya te había acabado este combate! Hoy te ganó Bija y no te ganó New Era. Bija y te descendió antes de que tú nacieras. ¡Diez! ¡Bum! Dios mío, santo, qué bichis. Acabo de pasar acá. Te mando. ¡Vamos! ¡Yeah! Da el rima para todo el mundo, papi. Ok. ¡Ready! Sí, pero con culeras ficticias, hermano. Así es, hermano. En la guerra vale todo. Sí. Nos vamos con Deluxe. ¡Dale, dale! Tres salidas a capela. Normal, hermano. Y luego 124 cuasos. ¿Terminaste tú? Obviamente que inicias tú, pues, Bija. ¿No? Porque soy yo. Pero tú lo sabes. ¿Dónde están las palmas para ellos dos? Vamos a ver la energía. ¿Qué pasó, Lima, eh? De eso te estoy hablando, amigo. Ok. Ok. Make it real, baby. Ok. Cuando quieras. Me dice, fuleras ficticias, mi camarada. Pero yo soy profesional. Yo no le voy a decir nada. Es más, entiendo por qué tanta llorada. Porque cuando un niño nace, le dan unas nalgadas. ¡Ay! Sí. Los dos nacimos. A los dos el doctor nos dio nalgadas. Yo lloré por instinto. Él dijo, dame otra que no pasa nada. ¡Oh! ¡Au! ¡Au! Y dice, soplón, soplón. Inventando fuleras, tu autoestima se rebaja. Y un consejo. No tildes al lobo de soplón teniendo una casa de paja. Ok. Sí, es verdad. Yo me puse así y le dije al doctor, ¿sabes qué? Dame otra nalgada, no pasa nada. Porque estamos siglo XXI, una ya es perra y empoderada. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es el problema, Kian? ¿Acaso no puedes salir del armario? Si no quieres salir, no estorbes, que atrás hay varios. ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! De su ser. Si no quieres salir, no estorbes, que atrás hay varios. Voltea la fila y envía al gordos y a tu teta y a siete de tu barrio. ¡Oh! Y sí, dice, siglo XXI. Está bien, lo acepto, viejai. Ah, no, perdón, ni hubiera. Que hay perras empoderadas y gatas techeras. ¡Oh! 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 Pero bueno, normal. O sea, al final esa mierda no me da rimas turbias. Y si soy una gata, soy una buena gata. Soy la gata bajo la lluvia. ¡Oh! ¡Oh! Ok, y hablando del gordo siete tetas, ya que lo mencionabas, también quiero mandarle un saludo a mi causa a Tony, que me prestó las tabas. ¡Oh! Quería mandar un saludo al Tony, que le prestó las tabas. No se la prestó, se la regaló. ¿Ya sabes lo que cuenta del barbero con sus camaradas? ¡Oh! Una pregunta, ¿creen que New Era me ganó? Y el público tiene razón. New Era me gana, viejai no. ¡Oh! ¡Eh! 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 ¡Yeah! ¡Y se lo damos en tres! ¡Eh! 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 Necesito un psicólogo, yo estoy demente, eres un psicólogo, detente, yo no necesito un psiquiatra, sino un psiquiatra urgente. ¡Yeah! ¡Sí! Necesita un urgente, porque ve a sus amigos y los piensa como clientes. ¡Yes! 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 Él necesita un psicólogo, yo solamente un beat y de noche es un micrófono. ¡Uh! ¡Eh! ¡Eh! Generando mala impresión, que eras bueno a blanco y negro, pero ahora eres color. ¡Ok! Repitió la rima pasada. ¡Kian! ¡Ya déjate de huevada! ¡Ah! Es más, como eres, comediante, te hago la de acá, pa' recordar los tiempos de antes. ¡Ah! ¡Ah! Los tiempos de antes, este me señalaba, diciendo que repito de la rima pasada. ¡Yeah! Comediante que me dice el camarada, saludo Jorge Luna, este habla huevada. ¡Ah! ¡Sí! Desde la cuna, yo hablo huevada desde la cuna, pero esta huevada es culpa de Jorge Luna. De tanto hablar huevada, ya nos invocaste a una. ¡Yeah! Ya nos invocaste a una, y él habla el doble de huevada solo cuando fuma. ¡Uh! Por eso es que sí me jode, y si quiere ser soplón, anda junto con blanco de... Mamón, te falta don. ¡Yeah! No aguanto mis pesos, lo siento aquí, ambas, te regreso porque no aguanto presión. ¡Yes! Te falta un montón pa' tener mi don. Hablo huevada, así sé de mi hobby, profesión. ¡Última! Hizo de su hobby, profesión. Y yo también, y lo hice mejor, por eso que eres deudor. Dices, guía, tú no trabajas a presión. Antes era un diamante, pero elijo ser carbón. ¡Sí! 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 Todo lo que ya lo tienes por interno. ¡Perfecto! Así que, mirando al frente, por favor, vengan para acá, muchachos. Cuenta regresiva desde... Cinco... Cinco... Así que, réplica, cuatro cuartos, 120 segundos. No, 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 no. ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿Qué tienes ahí? Suéltalo. Yeah, 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 yeah. Quiero a todos con la mano arriba. 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 Quien empieza. Quien, quien, quien. Quiero a todos con la mano arriba. Quiero a todos con la mano arriba. Yes, yeah, 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 yeah. OK, OK, Lima, OK, Lima, ya. Yeah. Y se los vamos en tres, en tres, en tres, en tres, en dos, dos, uno. Hey. Replica el novato, mi mente innova todo como gato. Por eso que te gano en los platos. Me lavo las manos, yo soy Pilato. Yes. Solamente has sacado ventaja en los libres. Pero yo te he ganado todo el formato. Esto parece una batalla de uno. Porque te estás comiendo puros cuatros. Yeah. Me como puros cuatros. Yeah. Y te doy en cuatros. Porque de noche yo me arrebato. Y cuando tomo me pongo insensato. Uh, 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 uh. Este rapero dice que yo soy un gato. Ah. Y estoy viendo un ratón que me lo voy a comer desde hace ya un rato. Hey. Mano, ¿qué te duele? Habla de Dixon de Jordada 9, luego habla de ratón. Por esa mierda te mueves. Porque habla de ratón si por esa mierda tú quieres tus redes. Eso es lo que te duele. Ser ratón tú quieres. Y tú solamente tuviste el primer salario gracias a un ratón Pérez. Ratón Pérez. No, es el ratón del vez de a diez te extrañan. Yeah. Porque a la final es mi flow y mi don a ti te extrañan. No es el ratón Pérez. Es el gato. Peor a te daña. Yeah. Porque me di a un ratón en la tela del gato araña. Hey. Del gato araña pero me olvidé. Su rap solamente que lo oxidé. Parece 2003. Hablas de gato pero es el de Scroding. Yes. Está muerto vivo. Está muerto vivo. Y qué racha, qué facha. Tú eres una gata techera. Yo soy Inuyasha. Hey. Pero tú no estás por encima. Tengo el rap en la tarima. Yeah. Porque con una lasaña cometo lasaña de matarte con una rima. Yes. Soy el mejor y nací en el rima. Yeah. Tú eres de chorrillo pero estás en soporte. ¡Qué feo autoestima! Uh. Sí. Mano, yo estoy en soporte. Pero por mi color de piel parece que he estado en una sede norte. Ah. Y qué importa si estoy en soporte. Yeah. Yeah. Tú eres peor que estás en raptal y estás en el urín solo por deporte. Qué importa si eres del sur, si eres del norte o si eres del centro. Yeah. No va a importar ni tu nombre cuando la tengas adentro. Uh, yeah. Yo soy el mejor en este templo. Sí. Soy tan bueno que vas a perder pero te vas contento. Yeah. Habla de que esté dentro. Que esta mierda que tú aventajaste. Que tan solo mejor que B-Hi que venga a cantar el micro de Gasper. Yes, yo. Dice que se olvida tu nombre cuando está adentro. ¿Tú lo notaste? Sí, sí. B-Hi, ni güera. Con razón que tu nombre te lo cambiaste. Ja, ja, ja. Sí. Kian, ahora te llamas Lucía. Yeah. Porque tu tío se llamaba Khan pero yo le cambié a tu tía. Te falta mucho más flow porque ahora te llamas Kian. ¿Pero qué sería si New Era te llamarías? En Marvel no lo vería. Uh, yeah. Ser Marvel. ¿Por qué hablas de SMC? Sí. En New Era pero la era de era yo ya la aventajé. Como Herges ejercitaré a mi ejército lo ves. ¿Por qué hablas de New Era de Marvel? Ya has roto la cuarta pared. Última. Claro que soy la nueva era porque te meto en líos. Yo soy el mejor. Soy tu papá, tu hermano, tu tío. Yes, yo. Yo soy la vieja era y lo sabes pues hago un río. Sí. Vienes desde la era del hielo pa' matar al pecho frío. ¡Tiempo! ¿Dónde está esa bulla y esas palmas por esta batalla? Ok. Lima, cuenta regresiva. Desde cinco. ¡Seis! ¡Kian! ¡Bien, Aben! ¡Bien, Aben! ¡Bien, Aben! ¡Bien, Aben! ¡Bien, Aben! ¡Bien, Aben! Gracias por ver el video.